Se les insula que deben utilizar sus barrigos, deben portar sus credenciales y deben sentarse a distancia, mantener una distancia por lo menos de un asiento en cada fila. Estamos realizando el transporte desde las seis y media de la mañana, llevamos al personal de salud y también estamos exigiendo al personal de salud su credencial o a lo que le identifique que trabaja en un hospital.